Habla Jorge Armando Rocha, la primera secretaria honesta de la función pública, Irma Sandoval, determinó que Manuel Bardet, el director de la CFE, no incurrió ni en conflicto de intereses ni en enriquecimiento ilícito, como lo acusaban sus malquerientes. Señaló a través de una explicación técnica Irma Sandoval, y de acuerdo al marco normativo vigente, que, pues, por ejemplo, Bardet no está obligado a dar cuenta del patrimonio de sus hijos que ya tienen sus ingresos propios, lo mismo que su pareja. A Bardet, en el fondo, no le perdonan que en 2003, siendo PRIista, marchó brazo con brazo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en contra de la privatización del petróleo y de la energía eléctrica. Se sumó a López Obradorismo, Bardet rompió con el PRI, y bueno, en el fondo es eso. No le perdonan, porque cuando era pista, nada salió de un posible enriquecimiento ilícito. Incluso fue gobernador de Puebla, pero... Pero...